Les presento... Al señor del cuero ¡Sí! Loki, lo, lo, Loki, está vivo. No es increíble, está allá arriba. ¡Loki, mira quién es! ¡No! ¡No! ¡Banner, somos amigos! ¡Estás loco! ¡No quiero hacerte daño! ¡No! 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 ¿Qué pasa contigo? ¡Me avergüenzas con todos! ¡Me dije que éramos amigos! ¡No! 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 Otro día, otro dog.